Hablamos del dengue, el dengue que preocupa y mucho porque lamentablemente hay dos mujeres de Córdoba que han fallecido, una acá de la ciudad de Córdoba y otra de Villa María. Ambas mujeres tenían comorbilidades, se detectó una coinfección de ambos virus. En lo que va de este año de la temporada se registraron 3.434 casos de dengue y 16 de chikungunya. Bueno, hay que destacar que continúa la fumigación en los diferentes barrios de Córdoba, tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. Es importante que abras la ventana, es importante que evites la proliferación de mosquitos en tu casa y que utilices repelente a la hora de poder salir a algún lugar al aire libre. Estas dos mujeres que murieron en Córdoba, una en la capital y otra en Villa María, eran mujeres mayores de 75 años con comorbilidades. Vale la pena reiterarlo, además de la fumigación, la importancia de usar repelente, de usar protección durante todo el día, descacharrar el patio de tu casa, que no crezcan los mosquitos, porque es fundamental evitar la presencia de la EDES en tu patio, en tu casa, que es principalmente donde te contagiás. Y ni hablar que si vos ya tenés dengue y no te podés vacunar, porque la vacuna sale carísima. Sale carísima la vacuna. Sale más de 60 mil pesos vacunarte contra el dengue. Si te vuelves a infectar de dengue, ahí puede ser la hemorragia. Muy riesgoso. Y es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Bueno, allí está la información, lamentablemente, que transmitía el gobierno con estos dos casos de fallecimiento por dengue. A cuidarse, a cuidarse por no ser mucho repelente. Utilizar las telas antimosquiteras también es una buena visión. Totalmente.